Paz, 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 Navidad, paz, 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 Navidad, uh, 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 Ruka, Bini, Navidad. Estamos llegando al final del programa de hoy y saben, está con nosotros aquí en la sala de la mujer actual, la doctora Mieko Yumibe Saisho. Ustedes la conocen, es cirujano dentista con práctica desde hace 41 años. Tiene una maestría en láser dental y certificada en World Clinical Laser Institute y certificada en México por el Instituto de Tecnología Avanzada. La doctora Mieko Yumibe es directora de Dental Care Laser Technology. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto tenerla en el programa. Contenta, muy emocionada de estar nuevamente aquí con ustedes. Creo que uno de los mejores regalos que nos podemos hacer en este fin de año, en esta Navidad, que es cuando además llega el aguinaldo y todo, revisar nuestra boca. Sí. Cuidarla, eso yo siempre lo recomiendo, bueno, todo el año, doctora, y usted ha estado con nosotros en diferentes momentos. Pero, a ver, mucha gente nos pregunta acerca del blanqueamiento dental. ¿Quién no quiere tener la boca así como de artista, de cantante norteamericana? Oiga, doctora, lucen unos dientes blancos, intensamente blancos. ¿Este blanqueamiento es una moda, es una necesidad? ¿Desde dónde lo vemos? Es un estereotipo, en los medios de publicidad, la televisión, las películas, el teatro, ven que tienen los dientes extremadamente blancos. Se ven muy bonitas. Sí, sí. Sin embargo, Janet, yo no lo califico como un blanqueamiento, porque el blanqueamiento es obviamente ofrecer el blanco. Yo mejor lo calificaría como el aclaramiento dental. Ah, eso me gusta. Porque el esmalte, genéticamente, dependiendo de cada paciente, tiende a aclarar distintos números de tonos. Pero llegar al blanco, 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 blanco. Es extremadamente difícil. Puede lograrse. Sin embargo, se afecta la morfología del esmalte. Eso es. Entonces, aclaramiento dental. Sí, es aclaramiento dental. ¿Por qué razones los dientes están manchados? ¿Por qué lograron una pigmentación? Hay dos tipos por los cuales se pigmentan los dientes. Los intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos, cuando de pequeñitos toman antibióticos, principalmente la tetraciclina, pigmentan los dientes. O en la etapa de la gestación, la mamá tiene la necesidad de una ingesta de antibióticos. Y el bebé nace con dientes pigmentados. Tiende a que cuando erupcionan los dientes, ya están pigmentados. Y la dentición primaria, sí, la definitiva, ya viene también con dientes pigmentados. Esa es la intrínseca. Y la extrínseca es cuando se ingieren bebidas como el café, refrescos de cola, refrescos muy pigmentados, alimentos. Y también las pastas dentales que tienen clorexidina, los antisépticos, son los que pigmentan los dientes extrínsecamente. La gente que vive, por ejemplo, en Aguascalía. Esa es fluorosis. La fluorosis es porque el agua de esas regiones tiene un exceso de flúor y pigmenta los dientes. Ah. Entonces, según el tipo de pigmentación que tenga la persona, es como podemos decidir el tipo de tratamiento que se hará. Hay tres tipos, Janet. A ver. Uno, que es cuando se aplica el gel, un gel que contiene un 35% de ácido, ácido de carbonida o peróxido. Entonces, se aplica directamente en el esmalte del diente y están aproximadamente como 30 minutos con ese gel. ¿Con el ácido? Con el ácido puesto. ¿Eso afecta al esmalte? Hay pacientes que reaccionan con mucha sensibilidad. Uy. Hay pacientes que reaccionan favorablemente. La respuesta de organismo a organismo es muy diferente. ¿Te haces alguna prueba antes? Generalmente, nosotros estudiamos mucho el estado del esmalte. Que no tenga fisuras. Eso es. Que no tenga fracturas en los cuellos dentinarios. Cuando la persona aprieta mucho, se van haciendo unos surcos en los cuellitos de los dientes. Y son extremadamente sensibles. Eso es. Si a eso le agregamos el ácido, de verdad. Más hipersensibilidad. Sí. Y muchas ocasiones, Janet, son alteraciones irreversibles. Uy, ¿no? Terminan en endodoncio. Claro. Entonces, esa es una forma. Con el gel. ¿Cuál otra? Es gel, pero aplicando el láser. Hay un láser para aclaramiento dental. Ah. Dura aproximadamente unos 10, 15 minutos. Menos tiempo el ácido en la boca. Mucho menos tiempo. Y se logra un buen resultado por la penetración de la luz láser al esmalte. Importante aquí observar que no haya caries. Porque por el efecto del láser, la carie se puede profundizar más. Entonces, primero es una revisión dental. Totalmente. Antes de iniciar este aclaramiento. El aclaramiento. Dental. Y lo más actual que tiene Dental Care Laser Technology. Porque, déjeme decir, doctora, antes de entrar a ese punto, quiero recordar al público que ustedes tienen tres sucursales. En Eureka, Universidad y Cumbres de Maltrata. Sí. Y las personas que estén interesadas, y me va a encantar que reciban el servicio de Dental Care Laser Technology. Todos los médicos que están allí, les atienden con un cariño todos los días de la semana. Hasta los domingos trabajan, ¿verdad, doctora? Sí, de lunes a domingo. Y con unos horarios amplios para que no haya pretexto de que os salgo muy tarde de trabajar. No tengo tiempo de ir al dentista. Empiezan muy temprano y terminan tarde. Sí. Así que acérquense a la sucursal que mejor les quiere. Llamen al 5526-1482-10. Repito, 5526-1482-10. El WhatsApp que ponemos a la disposición de ustedes, hagan todas las preguntas que quieran, van a ser contestadas. 5566-7927-34. Repito, 5566-7927-34. En internet, www.dentalcaredentista.com. En Facebook, Dental Care Laser Technology. En Twitter, arroba Láser Dental Care. ¿Qué, la novedad que nos trae para este aclaramiento dental, doctora? Es la aplicación del ozono. Cuéntenos. Se combina el ozono con el oxígeno médico y se aplica a través de unas guardas que se le toman previamente impresiones al paciente. Realizamos esas guardas y a través de esas guardas nosotros introducimos el ozono con el oxígeno. No causa ninguna sensibilidad y el efecto es doble. Aparte del aclaramiento, lo que es la encía, el tejido que rodea al diente se desinfecta. La gingivitis, la periodontitis, que es ya un estado muy grave de infección en las encías, se curan con este tipo de tratamiento de ozono. No había escuchado nada hasta que ahora viene usted y nos lo pone aquí en la mesa para que nos enteremos de las novedades. Doctora, ¿qué efecto, este efecto del aclaramiento, cuánto tiempo dura? Por ejemplo, el gel del que nos habló primero, ¿cuánto tiempo dura el efecto? Se hace un refuerzo a los seis meses al año o al año. ¿En el caso del gel? Del gel y del láser con el gel. Y del ozono tiene un efecto de cuatro años a cinco años. Me gusta más. La penetración del ozono a través de los canalículos dentales es tan profundo que remueve todo ese lodo dentinario que se va acumulando a través del avance de nuestra edad. ¿Es más caro? No. Además de, o sea, tiene todas las ventajas, doctora. Muchas ventajas. ¿A partir de qué edad recomienda usted hacerse este aclaramiento dental? Les pido que sea ya a partir de los 18 o 20 años. De ahí en adelante. Doctora, yo estoy feliz de compartir lo que ustedes están haciendo que rompe completamente el concepto que tenemos desde las limpiezas con láser, todo lo que hacen en endodoncias y todo, con una rapidez, con una eficacia. Sí. Un servicio de primera, tres direcciones, insisto, Eureka, Universidad, Cumbres de Maltrata, pero es así, Dental Care Laser Technology. Llama ahora mismo, di que viste a la doctora en el programa La Mujer Actual, 5526-14-8210, repito, 5526-14-8210 y el WhatsApp 5566-79-2734. Otra vez, 5566-79-2734. La página es dentalcaredentista.com, en Facebook, Dental Care Laser Technology y en Twitter, arroba Láser Dental Care. Doctora, la pregunta de este tiempo, que mucha gente viene desde otros lugares de la República Mexicana, incluso desde otras partes del mundo, viene a la Ciudad de México por vacaciones. ¿Van a estar trabajando normal? Únicamente cerrarán las clínicas el 25 de diciembre y el 1 de enero. ¿Y el resto del tiempo estarán trabajando normal? Allí estamos haciendo guardia. Eso es tan importante. Sí. Para que aprovechen. ¿Se acuerda un día que fuimos al consultorio en Cumbres? Sí. Y que vimos a un paciente que llegó desde otro estado de la República y en un día le hicieron todo lo que le tenían que hacer y se fue con boca nueva. Muy contento. Doctora, feliz Navidad. Que Dios la bendiga. Feliz año. Excelente año igualmente. Janet, este año cerramos verdaderamente las clínicas con un profundo agradecimiento hacia ustedes por permitirnos compartir todos estos avances tecnológicos. Y lo, de verdad, siempre lo reitero, México tiene un excelente nivel de odontología. Yo lo sé. Sí. Y qué bueno que usted lo hace también. Y gracias porque ustedes nos permiten compartírselo a toda la población de nuestro país. Gracias, doctora. Que Dios te ha bendiga. Hasta la siguiente. Muchas felicidades. A ustedes, gracias por su sintonía. Pásenlo muy bien. Hasta la próxima semana por radio. Todos los días a las 10 en punto. La mujer actual por 1470. Adiós. Adiós.